Música Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos vosotros. Hoy estamos aquí los que componemos la gran familia del Villarreal y yo creo que es un momento para disfrutar, hoy conmemorar los 20 años, aunque falte un día. Para mí es importante, el día 24 de mayo de 1998 subimos a primera división. Lo que yo os quiero decir es daros las gracias a todos ellos. Empiezo por la afición, que es lo realmente más importante, donde el apoyo de ellos tenemos que ser una afición más sana, más importante, más animosa, aunque sea complicado, pero más animosa, pero ahí estamos. Solamente hay cinco equipos y entre esos cinco equipos españoles que en los últimos cinco años hayamos jugado en Europa. Uno de esos cinco es el Villarreal. Lo primero que yo pido es que para eso, que es un gran éxito, un gran aplauso a esa consecución de los cinco años en Europa. Y ahora quiero hacer un brendis que mi amigo Aitor, que es otro gran restaurador, me lo brinda para poder brindar todos juntos, porque el año que viene volvamos a repetir esta comida con estos restauradores, con estos comensales y con el éxito de la temporada del año que viene, porque tenemos que tener un gran éxito para estar otra vez en una buena comida. A todos vosotros, buenas vacaciones, descansar, esto va dirigido a los jugadores, descansar. Y el 6 de junio, de julio, aquí otra vez, el año que viene, cuando empecemos el primer partido, cero puntos. Y en la Europa League, cero puntos. Estamos a cero. Tenemos que conseguir no sé cuántos puntos, muchísimos, pero no nos regalan ninguno el año que viene. Los tenemos que ganar y para ganarlo hay que conseguirlo con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, que estoy convencido de que vosotros el año que viene lo vamos a hacer muy bien. Felicidades a todos, enhorabuena a todos y un brindio.